Buenos días. Buenos días, ¿cómo amanecen por aquí? Ay, Miguel. Buenos días, Miguel. ¿Cómo, Maya? ¿Qué horas son? Hasta ahora está empezando la mañana. Fijiste que nos ibas a despertar al amanecer. Sí, pero los vi durmiendo tan profundo. ¿Qué preferías a los dormir? Ay, lo veo más rico, Miguel. Con todo ese cansancio que tú tenías, Maya, y la brisita esta de la sierra, me levanté esta mañanita y estuve averiguando lo de las monedas. Ah, ¿sí? ¿Qué averiguaste? Bueno, averigüé que el camino es largo. Maya, ¿ustedes de verdad quieren subir? ¿Sí? Entonces hay que prepararse. Mira, el río quedó aquí mismito. Y yo le dije a Rosa María para que te alistara una ropa. Yo creo que no hay necesidad, amiga. Yo traes una muda. Bueno, como quieras. En fin, de lo que se trata es que vayas cómoda y bien abrigada. Porque vamos para la sierra arriba. Y que no nos demoremos, Rafa, porque el camino es largo, como te dije. No sé en qué momento me quedé dormida. Solo sé que seguías mirándome. Y yo no sé en qué momento dejé de mirarte. Solo sé que en mis sueños seguía mirándote. Y mis sueños tampoco te toqué. No me tocaste. Bueno, hay que afanarse porque Miguel tiene prisa. Buenos días. Mira, ¿qué haces? Chao ya. Buenos días, Rosa María. Chao ya. ¿Qué? Chao ya. Para ir, Lu. ¿Será que ella piensa que nos vamos a bañar juntos? Yo creo que sí, Rafa. Rosa María, lo que pasa es que... La maia se puede bañar ahí, pero yo necesito otro lugar. No importa que sea o río arriba o río abajo. ¿Dónde está la luz? Gracias. Gracias. No importa, Rafa. Yo me baño primero y tú te volteas. Está bien. Volpeate, pues. ¿Sí? ¡Eh, Miguel! ¿Y a ti qué bicho te picó? ¿Qué fue, guayú? Maye, nadie debe saber esto. Si tu papá se llega a enterar de que dormimos bajo el mismo techo y casi nos bañamos juntos, le va a dar un patatús. Si tú no le cuentas a nadie, yo tampoco. Mi papá no tiene por qué enterarse. Primero, armó el escándalo. Habló con el señor alcalde, con el padre Vicente, con el mayor blanco, exigiéndoles que formaran una comisión para ir a buscarlo. Tratándose de su hija es natural. Sí, lo que no es natural es que se encierra en su casa y no quiera ver a nadie. Ni siquiera quiso recibir al doctor José María. Vamos a ver si nosotros tenemos mejor suerte. Estaremos de regreso con el cuarto venguante. ¿Piensas en mí? Me acompañas en el viaje con el pensamiento. Matilde, todavía estás a tiempo de arrepentirte. Ya estoy a tiempo de no seguir perdiendo el tiempo, Migue. ¡Vámonos por ese tesoro! Ay, May, cómo eres desmaterialista. Este es el tesoro más lindo que tú tienes. Mira a tu alrededor. Esto es tuyo, May. Vamos. No quiero ni mencionar su nombre, General Ulises. En mi casa no se nombra el demonio. Bueno, no hablemos de Rafael. Hablemos de tu hija Matilde. Anastasio te puede ayudar. ¿Ayudarme? ¿Ayudarme a qué? Acuérdate que él fue quien encontró a Miguel Cazares. Tranquilizó a la familia con su información. Igual puede encontrar a tu hija Matilde. ¿Quién les ha dicho que yo quiero encontrarla? Hombre, Emiliano, no digas tontería. ¿Acaso para eso no fue que fuiste a ver al mayor blanco, a la alcalde? Lo que haga o deje de hacer es asunto mío, General Ulises. Mire, lo recibí por tratarse de usted, pero yo no quiero hablar más de esta cosa. Era una hermosa mujer. Y es una hermosa fotografía. Creo que tengo el marco adecuado para ella. Me gustaría obsequiárselo, señor Manjarrés. No más regalos, señor Espuela. Es usted muy amable, pero no más regalos, por favor. Y ahora, si no es molestia, puedo encontrarla. Si usted me lo permite, puedo encontrar a su hija. Permíteselo, Emiliano. Anastasio tiene muchas conexiones y conoce bastante gente por todas partes. Si él dice que puede encontrarla, es porque puede. Así entonces estará más tranquilo si recibe noticias de ella. Es ella, si me respeta, quien tiene que mandarme noticias suyas. No nadie que vaya a buscarla. No es solo por usted, sino por mí. Porque amo a su hija, señor Manjarrés. La amaba desde antes de conocerla. Por eso estoy aquí. Porque desde la primera vez que la vi, supe que era ella. Y que no podía ser nadie más que ella. Bueno, no sé. No creo que Matilde le haya dado. En fin, estoy tan sorprendido que no sé qué decir. Anastasio. Tanto tiempo que ya nos conocemos si yo nunca adiviné que usted... Ah, yo tampoco sé qué decir. Además, ¿para qué va a salir a buscarla? Y menos por cosas de amor. Mi hija es ya de Rafa Escalona. ¿O es que no nos entiende? Tiene el pueblito que yo les dije. Una busímani. Y de aquí para arriba empieza la sierra que se agrada para los barbacos. Entonces yo ahora tengo que entrar y hablar con el mamá a ver si nos da permiso. Y si nos da permiso hay que dejar las bestias. Pues les advierto que es un día entero caminando. Está bien, Miguel, no hay ningún problema. Ya lo viste, Maya. Todo un día caminando. Yo también tengo pie. ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué más? ¿Y tú por aquí? Muy bien. Ve, yo necesito entrar a hablar con el mamá. A ver, habla con mamá. Pero no puedes entrar con escopeta. Vengo con estos amigos míos, ¿eh? Ajá. ¿Y qué querés tú hablar con mamá? Es que necesito que nos dé un permiso para subir a la sierra. Porque es que... ¿Tú subís a la sierra? Sí, los tres. No, tú no subís a la sierra. No. Sierra es lejos. Tienes que ir bastante caminando. No. No, sí, sí. Lo que pasa es que dejaríamos los caballos aquí y entonces tendríamos que subir a pie porque es que vamos a investigar un asunto de unas monedas. ¿Una moneda? Y unas monedas que han aparecido en el valle. ¿Tú qué sabes de eso? No, yo no sé nada de monedos. Pero entonces vamos a preguntar, vamos. Rafa, llama a la Malle que ya es tarde. Deja a la amiga que ya viene. Hombre, Rafa, tú la conoces. Si no la llaman, no vamos a salir nunca. ¡Me Malle! ¡Oh, Malle! Ya voy, Rafa. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Mira lo que me regalaron. Está bonito. Nos vamos ya, ya. Vamos ya. Rápido, rápido. Vamos. Por acá, ve. Hasta luego. Ve, Teti. Bueno, ahí guanacho, co. Ya, cuanillo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Esa sierra está lejos. Sí. Está lejos. A mí no me parece. Sí. 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 No. Sí. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Tengo varias Suscríbete al canal Suscríbete al canal